La onda es que una cuata me dijo, ala salgamos de la ciudad Entonces jalamos a finca del Pilar en Antigua Un lugar hermoso, gigante, con senderos, flores, puentes de madera Estoy viendo a una virgen Vos no, vos quítate Lo de gigante es en serio, hay caminatas que pueden durar más de dos horas Y fue la que elegimos pero cometí un grave error Y el error es que no tenemos agua Y para un camino tan largo, un día tan caluroso es una gran cagada Mi cuata se enojó porque fui yo el que olvidó el agua Se quiso ir pero sin agua no llegó tan lejos Tuve que aplicar la técnica milenaria de la cazaca chapina para contentarla Jugamos un totito que me dejé ganar La paz llegó pero la sed y el camino seguían Unos niños nos dijeron algo que nos ahuevó Ella empezó a alucinar con que caía agua de los árboles Luego encontramos este tubo Con mi habilidad de Spiderman logré subir para ver si lo encendía y caía agua pero nada Y aún quedaba mucho camino Por fin llegamos a un dispensador de agua En eso un brome reconoció, le contamos lo que pasó y nos dio agua Uff que alivianón Se me metieron unas rocas en el tenis Ay usted la de la comida Una vaca entera por favor y un coche Y este momento de nuestras vidas se llama felicidad Recuerda que como sea hay que viajar con agua Porque sale el agua en la piscina No hay que viajar con agua en la piscina